Bueno, primero que nada mucha infraestructura, a pesar de lo que se vive a nivel país, nosotros tendremos que ver la manera de que existe infraestructura, tenemos pendiente el tema de la infraestructura hidráulica, tenemos también la oportunidad de estos momentos que está viviendo el mundo, acomodar Aguascalientes en los primeros lugares en desarrollo económico y sobre todo en el tema de seguridad pública tendremos que blindar Aguascalientes. Ya lo hicimos, ya estuvimos trabajando en el tema de seguridad, dimos resultados y quiero que sepa la gente de Aguascalientes que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Aguascalientes siga seguro y que sigamos un estado en donde Aguascalientes represente los primeros lugares en educación, en salud y en todos los rusos. Tiene que ser el mejor gobierno que ha tenido Aguascalientes y también del país. Muy contenta, emocionada, pero bueno, pues más que nada agradecida con la gente de Aguascalientes, estoy muy agradecida con la ciudadanía que me dio la oportunidad pues de ganar los municipios, de ganar en el extranjero allá con nuestros hermanos migrantes y bueno, pues tenemos un gran reto, una gran oportunidad y bueno, pues vamos a demostrar que las mujeres podemos, no les vamos a quedar mal, tenemos que ser el mejor gobierno. Hoy empezamos, tuvimos la primera reunión, ya anteriormente teníamos reuniones con los diferentes secretarios, secretarias, pero hoy fue ya formal también en la mañana el tema de esta comunicación en donde tuvimos una reunión que llamó mucho al tema de la planeación que tenemos que hacer en el próximo gobierno.